Rafael Liceo fue absuelto en una causa por intento de homicidio. Estaba imputado por atacar a balazos a otro barra de boca que quedó cuadripléjico. El ex jefe de la 12 no fue acusado por la fiscalía, pero la querella había pedido 12 años de cárcel. Yo estoy absuelto, eso lo dijo la justicia, no lo digo yo. Normal, como siempre. Normal, como siempre. Siempre tuve relación con boca, tranquilo. Después hay que dignificar que yo soy el malo de la película, porque al contrario. Mientras yo estuve detenido, pasaron 7 años de que no estuve en la cancha. Y sigue habiendo más problemas como hubo en ese momento y más.